Voy a hacer estas tortillas porque les tomo ayuda ahorita. Me quedo más, vamos a aprovechar de nada. ¿Qué es esto, doña Marisela? Es garbanzo, cazuela. Voy a hacer una cazuela. ¡Oh, deliciosa! Y luego a la leña, ¡no hombre! Estas son las comidas buenas. Entonces aquí ya está listo el garbanzo y ahora coloca la carne. ¡Qué rica va a estar esta comida! Y dense la idea nada más aquí. Una cazuela hecha en olla de barro a la leña con tortillas recién hechas sin nombre. Y además las verduras súper frescas, mire. ¿Qué más se le puede pedir? ¡Qué ricas y deliciosas tortillas! De maíz. ¡Ándale! ¡Miren esa! ¡Qué rico! Todas ahí van hinchaditas, como debe de ser. Las malitas les dicen. Oye, doña Marisela, pues ya salió algo de tortillas. ¿Qué le parece si nos echamos un taquito? ¡Ah, cómo no! Y como ya la apuntada dije, ya no voy a hacer la confiada, voy a hacer la apuntada. Cada que vengo yo soy la que la apura, pero pues un taquito muy bueno. Pero que sea así en taquiza, real, así en la mano, nada que con plato y con esto, así, así, tal cual. ¡Ándele, le atinó! ¡Qué rico! Estos son los buenos, miren. Hoy te agarro otro para mí. Un buen desayuno en casa de doña Marisela. ¡No, hombre! Ahora sí voy a hacer la envidia. Miren, chequen esto. Un desayunito, un taquito tempranito, aquí en la casa de doña Marisela. Así que ya se imaginarán. Chequen aquí el comal, miren, chequen el comal. Chequen nomás. ¡Ah, tortillitas recién salidas! Atizando y toda la onda. Están buenísimas, ¿eh? Y luego, un taquito de estos, donde quieran. ¡Qué rica! ¡Ajá! Aquí ya se paró, ¿verdad? La verdura de acá, de la olla, porque se estaba tirando. Ajá, así es. Entonces, vean qué rico. Esta es la verdurita. Las calabacitas, las zanahorias. Acá va lo mejor. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos la cazuela, el garbanzo, los elotes. Mira, a ver. ¡Andere! ¡Miren qué rico! ¡Ah! ¡Ay, el garbanzo! Una cazuela sin garbanzo no es. No saben. Y déjenle el lotito rico. ¿Qué más puede pedir? Y ya ve que ya se ven todas las tortillas. Entonces, ya está completo. Listo, ya completo todo. Bueno, aquí está un plato ya servido. No, esto se ve súper rico. Esto se ve buenísimo. ¡Miren qué rico! Ni modo, ni modo. Y con tortillas recién hechas. ¿Qué más le puede pedir, verdad? Así es. Señora Marisela. Así es. ¿Qué más puede pedir? Así es. Así es. Así es. El segundo plato, chequen. Otro plato servidito. Miren. Pues ni modo. Así que desde casita para que vean esta comida maravillosa. Y pues anímense a prepararla. Eso sí. Tienen que hacerla muy tempranito. Pero vale la pena, vale la pena la espera. Vamos a escuchar. ¿Qué ando va a traer? Andela.